silencio a veces cuando tu vida está en riesgo lo único que puedes escuchar es silencio toma asiento apaga la luz y prepárate para escuchar la historia de hay un hombre en el bosque ya he contado esta historia algunas veces es una historia rara y diría una experiencia cercana a la muerte cuando yo y mis amigos teníamos 17 o 18 años solíamos ir a acampar a los bosques cercanos a las ciudades sin decirle a nuestros padres esta vez en particular fuimos a acampar con unas chicas de nuestra escuela mientras la noche transcurría tomábamos y hacíamos juegos de verdad o red juegos tontos que hacías para poder besar a una chica comenzó a hacerse tarde y algunos de nuestros amigos comenzaron a irse pero aún así éramos un grupo considerable de chicos y chicas incluyéndome a mí se oscureció por completo eran probablemente alrededor de las 10 pm y comenzamos a entrar en las tiendas aunque algunos de nosotros seguimos jugando y tomando con las chicas aunque fuera en un lugar más reducido nos divertíamos y este fue el momento en que escuché pasos entre los árboles cerca de donde nos encontrábamos me pareció extraño y saqué la cabeza de la tienda para ver si podía ver algo pero no vi nada me pareció extraño pero no le tomé mucha importancia después de un rato volví a escucharlos volví a asomar la cabeza pero no pude ver nada esto comenzó a inquietarme así que pregunté si alguien más los había escuchado dijeron que no así que pensé que el alcohol me estaba jugando una mala pasada pasó un rato cuando escuchamos como si algo rozara contra la tienda como si un dedo se votara contra ella ese sonido característico la tienda era bastante grande aún así no vimos ningún movimiento cuando me percaté todos estaban en silencio en completo silencio sólo podíamos escuchar nuestras respiraciones nos quedamos en silencio viéndonos a los ojos mirando de un lado a otro tratando de escuchar cualquier cosa en esta situación todos teníamos miedo y el silencio comenzaba a inquietarnos aún más pero nadie quería hacer ruido como si hacerlo trajera graves consecuencias uno de mis amigos dijo en voz baja también lo escucharon contestamos que sí pudo haber sido una rama no sabía qué decir pero de verdad quería decir algo para tranquilizarme sacamos la cabeza de la tienda y una vez más no vimos nada pero estaba claro que había alguien o algo ahí afuera o al menos eso era lo que creía continuamos conversando un rato y tratamos de tranquilizarnos un poco pasó el tiempo y esta vez algo golpeó la tienda bastante fuerte nos asustamos y salimos a revisar de qué se trataba no pudimos encontrar nada uno de mis amigos llevaba un bat que empacó y alguien mencionó que podría tratarse de una broma lo que me tranquilizó un poco volvimos a la tienda un poco más tranquilos sabiendo que se podría tratar de eso nada más que una broma reíamos y gritábamos el nombre de nuestros amigos diciéndoles que se dejaran de juegos pero nunca nadie respondió uno de mis amigos que se encontraba en otra tienda me gritó diciendo que tenía que ir a orinar y que si podía pasarle una de mis lámparas la tomé y la lancé hacia su tienda un minuto después asomó la cabeza dentro de la tienda y volvió a preguntar por la linterna lo miré y le dije que se la acababa de lanzar hace apenas un minuto él solo me dijo que no podía ver dónde había caído asumimos que había podido rodar y que se escondió en la hierba lo que encontraba raro porque donde estábamos era un terreno bastante plano y las hierbas no estaban tan altas por la temporada le prestamos otra de nuestras linternas y le pedimos que se diera prisa ya que no teníamos otra linterna y nos ponía nerviosos el no poder ver fuera de las tiendas seguimos platicando las seis personas que quedábamos despiertas escuchamos pasos y vimos como mi amigo asomó la cabeza a través de la entrada de la tienda de manera nerviosa habló y dijo chicos no estoy jugando hay un tipo allá afuera al inicio pensé que era parte de la broma pero después de un momento comencé a ponerme nervioso saqué mi cabeza de la tienda pero no pude ver nada dijo que el hombre se encontraba detrás de una línea de árboles mi amigo se veía muy asustado y pudiamos escuchar como las chicas estaban en pánico dentro de la tienda no sabía qué hacer en ese momento susurrábamos mi amigo y yo si debíamos ir a preguntarle al tipo que qué hacía ahí tomamos el bat y nos dirigimos a donde lo habíamos visto caminamos un momento y detrás de los árboles ahí estaba parado sin moverse tenía el cabello largo y barba su ropa estaba llena de lodo y hojas mi amigo preguntó que qué estaba haciendo ahí que si había estado cerca de nuestras tiendas sus tiendas esas no son suyas fue lo único que dijo este tipo era muy raro y daba muy mala espina él después de decir eso dio media vuelta y caminó hacia el bosque volvimos a donde se encontraban las tiendas y discutimos con los demás y debíamos quedarnos aún con ese tipo merodeando todos querían irse de ahí pero estaba bastante oscuro y sólo teníamos una linterna lo que haría más difícil el caminar de vuelta así que decidimos quedarnos y estar alertas por si se acercaba de nuevo todos estábamos dentro de mi tienda pasaron dos horas y nadie conseguía dormir en un momento escuché un sonido como el de un cierre abriéndose esto me alertó el sonido venía de la tienda que estaba sólo unos metros de nosotros comenzamos a susurrar qué rayos qué es ese sonido mi amigo y yo nos armamos de valor y sacamos la cabeza fuera de la tienda no había nada así que salimos y nos acercamos a la otra tienda en un momento pude escuchar cómo la respiración de mi amigo se aceleró mientras decía debemos debemos irnos ya caminé detrás de la tienda y había sido cortada de arriba abajo y dentro de ella estaba nuestra linterna que habíamos perdido en ese momento un escalofrío recorrió mi espalda ahora sabíamos que este tipo no estaba jugando él había tomado nuestra linterna a sólo unos metros sin que nos volvimos con lo que cortó la tienda volvimos con los demás comenzamos a tomar nuestras cosas y nos apuramos a salir del bosque mientras caminábamos podíamos escuchar de vez en cuando pisadas que se dirigían hacia el sendero donde nosotros estábamos acompañados de susurros repetitivos que no podíamos comprender se sintió como una eternidad y este tipo podía estar donde sea después de media hora caminando llegamos al sendero que nos llevaría a los suburbios antes de seguir con nuestro camino volteé la mirada una última vez hacia el bosque y allí estaba él detrás de la línea de árboles sonriendo mientras susurraba algo apresuré el paso y me dirigí a casa nunca más volví a acampar cerca de esa área y este hecho me dejó marcado por mucho tiempo tú qué piensas déjamelo saber en la caja de comentarios hey yo soy Blair si el vídeo te gustó no olvides darle like y suscribirte sería genial que nos recomendaras y compartieras este vídeo por favor sígueme en nuestras redes sociales donde estamos hablando de cosas interesantes y puedes darnos ideas para un próximo vídeo buenas noches